Duélale a quien le duela Miguel Ángel Rodríguez Usted sabe, interioridad es el programa Ya les voy a hablar de nuestra preventa Que es hoy, nuestro quinto año de preventa Lo vamos a hablar más adelante Amigos, en este momento 7, 13 minutos Hora del Este en los Estados Unidos y Hora de Venezuela Y nosotros continuamos con lo que pasó Mientras dormíamos En este día me encontré con alguien en la calle Y me dijo, mira me gusta eso, Miguel Ángel ¿De qué pasó mientras dormíamos? Dormíamos, mentira que tú no estabas durmiendo Me dijo así, ¿qué le parece? Vamos ahora a revisar El Clarín de Argentina Porque vamos a hablar de esto Que puede ir creciendo Y convertirse de verdad En una piedra en el zapato Para Nicolás Maduro Porque como les decíamos En el bloque anterior Mientras Alberto Fernández Se rasgaba las vestiduras En la Cumbre de las Américas Defendiendo la participación De Nicolás Maduro Nicolás Maduro le estaba encaquetando Un avión con contrabando Con drogas, con armas Con terroristas, con cualquier cosa En su territorio El vuelo misterioso La justicia secuestró Y ordenó peritar los celulares De los tripulantes iraníes Del avión venezolano Los dispositivos fueron secuestrados En un allanamiento al hotel En el que están alojados Todos los tripulantes Los analizará la policía de la ciudad Pero conversando en el programa Ayer Al mediodía Conversábamos con el diputado Waldo Wolf Uno de los denunciantes De este caso Y nos decía Y bueno Van a ir a investigar Van a ir a hacerle un peritaje A los celulares Cinco días después Y el avión Lo movieron de donde estaba Lo metieron en un hangar No le pusieron seguridad No le pusieron un precinto No le pusieron nada Y ahora es que lo van a revisar Ya esos celulares Los deben haber neutralizado Borrado Requete contraborrado Cuando llega la policía A Argentina El jefe de inteligencia Que de inteligencia No tiene nada O a lo mejor al contrario Es bastante inteligente Porque se tomó todo el tiempo Para que ellos puedan limpiar el rastro Va a decir Y bueno Como les dije Eran cinco instructores iraníes Y catorce pilotos Que se estaban preparando Venezolanos Y cuando revisamos los celulares Lo que había Era mensajes para las esposas Digo yo Palabras más Palabras menos Porque si le dan un poco de días Antes de incautarle los celulares Ah no Ahora si les quitaron los pasaportes Ahora no sabemos Si les quitaron los pasaportes Para impedir que se escaparan O como pretexto Para dejarlos en Argentina Y no entregárselos a la justicia Porque si se los entregan Seguramente los pide la justicia Venezolana Y según entendemos Los catorce venezolanos Formaban parte de las filas De ese organismo Nefasto Que llaman Servicio Bolivariano De Inteligencia Nacional SEBIN Por sus siglas en Malano Vamos a revisar Justamente la información Del Clarín Que la colocamos en pantalla Para todos ustedes Y leemos parte De ella Dice Los dispositivos fueron Secuestrados En un allanamiento En el hotel En el que se encontraban Alojados Todos los tripulantes Más abajo Durante el allanamiento Organizado este martes En el hotel De Plaza Canin Design La justicia federal Secuestró los celulares De los iraníes Y los venezolanos Que integran La tripulación Del Boeing 747 De la aerolínea Venezolana Entra sur cargo Horas después Se ordenó Se ordenó una pericia Sobre los dispositivos Electrónicos Que realizará La división De cybercrimen De la policía De la ciudad La fiscal Cecilia Incardona Anoten este nombre Cecilia Incardona Pidió una Pidió una Varias medidas Para determinar Si algunos De los ciudadanos Iraníes Guarda alguna Vinculación Con organizaciones Terroristas Hago una parte Aquí para recordarle Que se habló De una vinculación Entre estos ciudadanos Iraníes O uno de ellos Con la guardia Revolucionaria Iraní Pero al parecer Es por una similitud En el nombre Parece que es un nombre Muy común Entre los iraníes El nombre de esta persona Que estaría sindicada De Pertenecer A la guardia Revolucionaria Iraní Más aún De estar en combinación Con quienes Perpetraron El ataque A la mutual Israelita En Buenos Aires Seguimos leyendo Y decía que la causa penal Para dilucidar las sospechas Alrededor del avión Venezolano iraní Se abrió el lunes Por la tarde Con un pedido De la representante Del ministerio público Para que se decrete Secreto de sumario En esas condiciones Se encuentra La fecha El expediente Ahora fíjense usted Se encuentra A la fecha El expediente A estas alturas Usted busca En cualquier portal Argentino O en cualquier portal Venezolano Ni el gobierno De Cristina Kirchner Ejecutado por Alberto Fernández Ni el gobierno De Silvia Flores Ejecutado por Nicolás Maduro Ninguno de los dos gobiernos Se ha pronunciado Al respeto No han dicho Pero ni esta boca Es mía No han dicho Ni siquiera Ese es un saboteo De la justicia No sé Nada No han dicho Nada El Clarín Que es un grupo editorial Con el cual Cristina ha tenido Sus diferencias Porque les llama ¿Cómo cree usted Que les llama? Desestabilizadores Golpistas Oligarcas Enemigos del pueblo Ha fijado posición Y vamos a ver La nota del editor Que dice Avión fantasma En el gobierno Hacen cola Para no aclarar Nada Si hay culpas Por la aeronave Venezolana Iraní Que aterrizó En Ezeiza También son De los fantasmas Agustín Rossi Dice que la cuestión Es muy simple Y Sergio Massa Dice que detrás Está Mauricio Macri Es como cuando Se tiran No sé Un apagón En Venezuela O explota Una refinería Y dicen que detrás Está Juan Guaidó O Leopoldo López Seguimos leyendo La nota Y dice pues Que más abajo Que Creer O reventar Con las cosas Que nos pasan Hay un escándalo Monumental Con el avión Varado En Ezeiza Que era de Irán Y dicen que ahora Es de Venezuela Tripulado por el doble De gente que se necesita 5 iraníes Y 14 venezolanos Y para colmo Varios No se sabe cuántos Ex militares El ministro de seguridad Aníbal Fernández Cuenta que fue advertido Por organismos extranjeros Que parte de los viajeros Podrían estar relacionados Con las fuerzas Qut De la Guardia Revolucionaria Iraní Calificadas como Terroristas Por Estados Unidos Agregamos Qut Hace inteligencia Militar en el exterior Y está acusada De haber participado En el ataque A la AMIA Como les decía Hace unos minutos En 1994 Con sus 85 muertos Y cientos de heridos No falta escribir Porque pone Los pelos De punta Aquí Más abajo Dice el editor De Clarín No hay razón Para hacer ningún escándalo Veamos lo que dice El nuevo jefe De los servicios De inteligencia Argentino Agustín Rossi Es una cuestión Muy simple Los iraníes Son estructores Y le estaban enseñando A pilotear A los venezolanos Me da la cuenta Más o menos Por 5 iraníes Y 14 venezolanos Estaban instruyendo A dos tripulaciones Para ese avión Rossi Que asume Como propia La versión De los iraníes Y venezolanos Sigue diciendo No es que usted Compra un Hércules Y sale a manejarlo Cualquiera No señor Son aviones Que tienen su Complicidad Y le dice El editor De Clarín Gracias Rossi Por aclarar todo Todo más o menos Todo Porque remató Diciendo Que eso Que acababa de decir Era una Presunción Ahí tienen ustedes La fotografía De el Ministro de Inteligencia Que ayer Si tiene la declaración Por allí Ya voy a empezar A poner a pariar A la productora Si tiene la declaración Que la colocábamos ayer En un programa De la cadena Informativa C5N Del jefe de inteligencia Argentino Para que ustedes vean La respuesta Descarada De quien Debía tener No una presunción Que debería tener La versión Oficial De los hechos Que era lo que había En este avión Porque ese avión Estaba allí Un avión que salió De Caracas Fue a Aruba Fue a Rusia Fue a Belgrado Fue a México Estuvo en Paraguay Y terminó En Córdoba Y luego en Ezeiza ¿Y por qué el avión Queda allí detenido? Porque después A la hora de surtirle De gasolina Mis queridos amigos Ninguna empresa Se atrevió A suministrarle Combustibles Por temor A las sanciones Que pesan Sobre empresas Venezolanas Del Estado Por parte De los Estados Unidos Esto fue Lo que dijo El jefe de inteligencia Esa es la información Que tiene Migraciones Y lo que digo es Que uno No actúa Con información Que pueda estar En las redes sociales O información periodística Tiene que tener certezas Claro Entonces Y en función De las certezas Toma cada una De las decisiones Toma cada una De las decisiones Que tiene que ir tomando Ahora Después está Todo el tema este De por qué había Iraníes y venezolanos Es una cuestión Muy simple Le estaban enseñando A pilotear el avión Los iraníes Ah, ese dato No lo teníamos Los iraníes Que estaban Y esto Son los que Venían Esta es una Presunción Los iraníes Vamos a devolvernos A la cara Del periodista Cuando el tipo Le dice Es una cuestión Muy simple Le estaban enseñando A pilotear el avión La cara Es más El que se llevaba Los créditos Es el director Que lo puso al aire En el momento En que le dio esa cara Vamos a verlo de nuevo Es una cuestión Muy simple Le estaban enseñando A pilotear el avión La cara Del tipo Yo no puedo creer Que este tipo Me esté diciendo Este Sorete Los argentinos Saben lo que significa Sorete Me esté diciendo esto Siga Señor director Siga Siga Los iraníes Que estaban Y esto Son los que Venían Esta es una Presunción Los iraníes Que estaban allí Son instructores Y me dará cuenta Más o menos Porque 5 iraníes 14 Venezolanos Estaban instruyendo A dos tripulaciones Más o menos Para ese avión No es que usted Compra un Hércules Por ejemplo Digo el Hércules Que es el avión Que tiene la Fuerza Aérea Argentina Y sale a manejarlo Cualquiera Son aviones Que tienen su complejidad Para llevarlo adelante No, no La cara del entrevistador Es un verdadero poema Y lo que venía ahora Y esta es su tesis Y el tipo le va a decir No, es una presunción Bueno Ustedes imaginan Que aquí en este estudio Estamos 1, 2, 3, 4, 5 Como 6 personas Que somos de diferentes partes De Venezuela Y un maracucho La presunción Él Nos va a enseñar A hablar maracucho Ya venimos Duélale A quien le duele